No sé por qué siento que nos haría muy bien volver a verlo Perfume me trae buenos recuerdos y me hace sentir lo que sentía en ese tiempo De la última vez que te vi a hoy, pasaron cosas malas en el medio Me gustaría contártelas en algún momento, pero ahora soy contento El camino soplado, soplado, sé por cómo rimos Buena forma en que hay estilos que me tiene parado Parado, he conocido a la traición y pensada de un amigo así que estoy preparado Que no estuvo en la mala y hoy te vivo de la buena No te quiero a mi lado, no te quiero a mi lado No, es que no estuvo en las malas que hoy no llame ni pa' fiestas Ya ni donde está que no contesta Y dónde estaba fue cuando tocaba pa' cuarenta Potrás llamar mañana, discúrpame la molestia La que no he comprado y mucho menos es de renta Las cosas son como son nuestros cuarenta Sin pensar que fuimos tan cerca Vivimos en un posto y salimos de la mierda Que no a mi lado, ya no estuvo acá Cuando éramos pobres y no había na' Esperando que me caiga pa' atrás, pero eso no va a pasar El camino soplado, soplado, sé por cómo rimos Buena forma en que ni a ti lo que me tiene parado Parado, he conocido a la traición y pensada de un amigo así que estoy preparado No, eh, es que no estuvo en las malas y hoy que tipo de la buena No te quiero a mi lado, eh, no te quiero a mi lado No Mami, ya me cae en el cielo así que tranquila Aprovecho el dolor cuando me tira Si no lo escribo acá el segundo se me pida Y termina haciendo una de esas canciones que se tira Como tanto recuerdo esa foto con cartas que se terminaron quemando El tiempo que pasa no vuelve, no necesito en recuperarme Yo no lo perdí, más bien lo perdí, para nada poderme a gastarme El tiempo que tenía un día aquí y me paro para lamentarme El camino soplado, soplado, sé por cómo rimos Buena forma en que ni a ti lo que me tiene parado Parado, he conocido a la traición y pensada de un amigo así que estoy preparado Eh, es que no estuvo en las malas y hoy que vivo de la buena No te quiero a mi lado, eh, no te quiero a mi lado, no Lidado, lo siento, Lidado, lo siento Explota la disco, explota la disco El Pola de Shell